Y ya llegamos con todo racita, es la estrella dorada Y los saludos se van, para los charronos de San Sebastián, allá pa' que los gocen más Y el saludo para representaciones de Enver, y los amigos de la grandiosa de Noche Estrada Y esta va, para toda la gente muertera de nuestro bello estado de Oaxaca Que vivan nuestras bonitas tradiciones chigán Y ya se la saben mi gente, allá nos vemos en la numerciada Y los ven y los saludan Y ya se la saben mi gente, allá nos vemos en la numerciada ¡Se lo vó, se lo vó, se lo vó, se lo vó, se lo vó! ¡Se lo vó! ¡Suscríbete al canal! Allá para que lo goce el amigo Kuko Hasta en Magdalena Yodocono Hasta en Magdalena Yodocono Y no se confundan amigos Para que siga el ambiente Es la estrella dorada